Y Rogelio siempre me decía, cuando salía del trabajo, te quiero ver Y él vivía con su hermana en ese tiempo Tenía como dos mil mensajes en mi suegra Siguiendo casi hasta lo que yo me iba a morir Te voy a echar la mierda y no sé qué chingada Y luego mi suegra te estaba marque y marque Si me acabo de venir ahorita de para acá Mentiras hija de tu chingada madre Y al siguiente día la puedo otra vez en la madrugada y estar en la casa Pues yo y Rogelio todavía no queremos parar de vernos así en la nochecita Ay, qué caliente Hola compadres ¿Cómo están? ¿Qué rollo? Aquí andamos, otro video más Ahora les vamos a hacer un story time Hemos hecho un story time hace como 5, 4, no, 4 De la historia de cómo nos conocimos como novios And todo el mundo le encantó este video Muchos de ustedes nos conocieron por este video Hola, bienvenido Ahora les vamos a contar una historia que nos da vergüenza contar Pero ya estamos casados, ya tenemos un bebé, ya vivimos en nuestra propia casa ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Qué? Hay quienes van a dar vergüenza Mis papás ya saben esta historia, todas nuestras familias saben esta historia Y se ríen, pues ahorita ya se ríen antes, pues no tanto, pero ahora sí Empezamos a vivir juntos cuando éramos novios ¿Ve? En escondida Aquí tenemos seafood que Rogelio hizo No, él lo hizo solito Y yo hice el arroz Está bien rico, se me hace agua a la boca Vamos a empezar de comer porque tengo un chingo de hambre Vamos a probar estos camarones La primera vez que hicimos el story time hicimos Yo te hice aguachiles Aguachiles al estilo Javier, ¿qué dices? Y no te lo puedes comer porque estaban bien chilosos Bien chilosos Pero espero estar pasando un bonito día Y si están en el trabajo, dejen lo que están haciendo y pónganse en el video Mucha gente no le gusta vernos comer No ven este video o nomás escúchenos Vamos a hacer muchos, meaquí mucho Hablar con una boca abierta Todo esto Si no le gustan, ya saben A mí me encanta ver a otra gente comer Y me gusta estos videos, por eso lo hacemos Y vamos a estar todos Se come con las manos esta comida ¿Cómo se hacen las salsichas? No hay tanto de repete abajo para comer Y ya tenía tantas ganas de esto Porque I've been meal prepping Eating meal preps So como saludable Pero ya Ayer le dije Me tiene antojo Ahí le dijimos meses camarones así Y ya le dije Ah, vamos a hacer un video Me encanta como Rogelio nos hace No me mientes No, me encanta Rogelio y yo nos quedamos diferente el camarón Porque yo les chupo primero y luego Los pelo Pero Rogelio los pela Así y luego se los come Y digo Le estás quitando todo el sabor Y se los come así todos juntos Y ya está haciendo su plato Y yo no, yo no me lo como uno por uno La Virgo Yo sí Yo tengo una goquita La que es saludable dice A la semana no va a hacer daño Ni a la semana No he tomado cócticas mucho En tiempo Pero no me importa Si me toca Me lo como Me lo tomo Yo no le ponemos las manos En el mismo fin sin tiempo Vamos Amor Estás haciendo eso a propósito Ah, te voy a Yo tenía 18 años Y yo tenía 21 Y pues empezamos a andar de novios Y salíamos mucho Y Rogelio siempre me decía Cuando salía del trabajo Te quiero ver Y él vivía con su hermana en ese tiempo Y ellos solos Y su esposo de ella Entonces él tenía Eran solos ellos Y siempre quería que yo vaya Men, men, te quiero ver Y cuando no quería que fuera Ahí estaba Sí A veces que yo quería Llegaría bien cansado Y me decía Me decía Paola ¿A qué estoy afuera? Mentirosa ¿Abre la puerta? Sí Pues, ¿qué? Porque sé que Probó algo Que fue efectivo Y ahorita se Sí te ingriste Porque todos los días Me quería ver, amor Todos los días No, ahorita estoy diciendo Que yo, neta Pero di la verdad Él me quería ver Todos los días Y yo como No, no, no No sea mentirosa No Mira Yo en ese tiempo Iba al colegio Y no ibas No, no Más en la mañana Y ya en la tarde No hacía nada Porque mi trabajo Era en YouTube Pero apenas empezaba Apenas Apenas me empezaban a pagar No hacía tanto dinero Nada de eso Nomás Tranquilón Y yo iba con mis papás O no me importaba Ganar tanto dinero Ya cuando Yo salía del colegio Como A lo mejor Como a las 12 de la tarde Yo no tenía nada que hacer Yo estaba aburrida Y todos los días Me esperaban Hasta que Rafael Llegaba al trabajo Para verlo Y yo estaba Siempre hablamos Del teléfono Cuando estaba hecho el lonche Me mandaba fotos Y así Salía del trabajo Y me decía ¿Vas a venir? Te quiero ver ¿Vas a venir? ¿Qué estás haciendo? Y yo pues nada No estaba haciendo nada Estaba aburrida No salía con nadie No salía con amigas Y me decía Pues vente Si no estás haciendo nada Pues vente Pues iba a su casa Y era nomás Hay cuenta que nomás Estaba esperando yo Que le dijera Vente Yo pienso que estaba Como una cuadra atrás Porque a los cinco minutos Llegaba Pues venía Vivíamos cinco minutos Pero me decían Vente Pues yo iba Así pasamos mucho tiempo Y en veces hasta que se nos hizo vicio A la noche ¿Te diste tu vicio? Te hiciste viciosa Para esta madre Y todos los días Me quería ver Ay, ¿tú me la dejaste? Y no me dejaba salir de su casa Y yo le decía Amor, yo me voy No, no, no ¿Para qué te vas? Y yo ¿Cómo que? ¿Para qué me voy? No te vayas aquí Quédate Y yo No Necesito irme a ir para mi casa No Y yo Ya me voy Y no Que se enojaba No me enojaba Sí, porque tú estás Aburrida Conmigo Mentira Yo le decía ¿Para qué te vas? Si de todos los mañanas Vas a dormir Amor, yo Pues Me voy a la escuela Y yo le voy a trabajar Y yo le decía De aquí vete a la escuela Hasta que una vez Me tomó la palabra En la noche Sí No me dejaba salir ¿Sabes qué? Eran las ¿Tienes cuenta que se fue a la casa Y le dijo Le dijo su mamá ¿A qué hora vas a llegar? Y le dijo Oh, voy a llegar tarde Porque andamos comiendo Y yo y Rogelio Y pura madre Pues andamos comiendo pues Ay, mate Y le dijo Oh, voy a llegar a tales horas Y pues se durmió Y la Paola Llegó Pero como a las 3 de la mañana O a las 4 de su casa Mi papá estoy aquí Mi anhelo es Casarme con Que me pidan Y la chingada No, yo lo vi Y yo le decía No, porque mi mamá Mi papá siempre me decían Ya vienes a la casa Ya vienes a la casa Y yo Sí, sí, sí Y yo acá La Paola se quedó ahí Era un accidente No te iba a quedar Pero se quedó dormida Y se quería dormir Y dormíamos juntos No En diferentes camas Nos quedamos dormidos Yo nunca me quedo dormida Siempre Pero yo no sé Queda dormido Porque está cansado de trabajo Yo nomás me quedaba Desperta Porque él no quería Llegar tarde a mi casa Y se vio Una vez Oh, my God Nunca me acuerdo Porque si uno nos regañara Regañara Yo me quedé dormida No sé No sé por qué Me quedé dormida Y ya cuando me levanté ¿Qué te dije? La Paola se despertó bien Se espantó Porque miró el teléfono Y dijo Ah, me quedé dormida Y ya era como las Siete, las siete y media No quedó Y yo sabía que todos Ya estaban despiertos En mi casa Y cuando vi mi teléfono Tenía como dos mil mensajes En mi suegra Siendo Casi hasta lo que yo Me iba a morir Que te iba a matar Te voy a echar la mierda Y no sé qué chingada Pensó que era la primera vez Que se quedaba Porque digo Primera vez que me haces esto Ya tenía como dos meses En la Puebla Yendo todos los días Y se venía en la madrugada Dijo Primera vez que me haces esto Que no llegas a la casa Yo no sé Qué están pensando ustedes Se piensa con la cabeza Yo no sé qué piensan Ni juntados están Y están juntos Tenía muchos mensajes Y luego mis suegras Estaban marque y marque Si me acabo de venir ahorita Para acá Mentiras hija Tu chingada madre Ni viniste para la casa Yo nací Y yo no vengo a sumar Estaba más cagado Que la chingada Ya sé que muchos de aquí A veces costumbre O sus papás Dejan que se queden Con sus novios O se vayan como En viajes Con sus novios Pero si tienes Mexican parents Es otro rollo No te dejan No importa si ya están Un año juntos Porque yo y Roger Ya tenemos un año juntos Y no nos dejaban ¿Verdad? Porque no No querían que La otra gente Que se vea mal Y así Pero aunque ya tienes 20, 18 años Para ellos Eso no está bien Yo cuando me levanté Dije Ya estoy muerta Ya me mataron No sabía si ya irme a la casa O ya nunca regresar Y dije ¿Y tu mamá? Si vas a venir Ya tengo toda tu ropa En la maleta afuera Y la Paula llorando Ya que me quedaron Mi mamá Y yo Adiós mamá That was the first time My mom caught us Después de eso Del cagadón Que mi suegra Le pegó a la Paula Por teléfono Y a ti Y le dijo Y le voy a decir A tu papá Todavía la amagó Y yo de la neta Ya no quería ir para allá Le dije ¿Sabes qué? Jálate tú Yo después voy A que se baje el coraje Porque si no Hasta luego me van a poner Como para el beguinero Le dije Y no quería ir No quería ir Dijo la Paula Y ya no quería regresar No, ¿sabes qué? Dijo la Paula ¿Sabes qué? Tú estás conmigo Así es que vas conmigo O qué pedo Porque si no No me puedes dejar sola aquí Y yo dije Pues sí, es cierto Y ahí vamos Porque nos pueden un cagón Los dos juntos Yo pasé Y le compré una flor A mi suegra Tenía la cabeza Entre las patas De vergüenza Y mi mamá Ahí lo regaña Y me regañó También a mí Y que Ay, qué Ok, ya no lo vamos a hacer Y al siguiente día La Paula otra vez En la madrugada Está en la casa Hicimos un nuevo plan Y ahora yo voy a ir a tu casa Tú ver Catalina Ni estás escuchando nada Hicimos un nuevo plan Porque Rafael le dijo Ok, ya no lo voy a hacer Ya no se va a quedar en mi casa Pero Pues yo y Rosario Todavía no queremos Parar de vernos Así En la nochecita Ay, qué caliente Era, amor Tú, pancha Yo bien cansada Dejale tú Amor, ¿te puedo ver? Ahí voy Todo estripado Dejale Me dijiste tú Pues amor ¿Cómo la vamos a hacer? Ya no Ya no Nos vamos a ver Y yo Pues cómo que no Ahora yo voy a tu casa O sea, yo no tenía carro Tú eres la que tenías carro Yo lo que hacía Me iba pa' su casa Pero no sabían si O sea, sabían que ahí estabas tú Porque ahí estaba tu carro Todo el tiempo Pero no sabían que estaba yo Porque yo no tenía carro Yo llegaba caminando Me metía Cárate un muchacho Que no tenga carro No, nunca no El plan era Que Rogelio llegaba Cuando todos estaban despiertos Y Rogelio llegaba Y comía con nosotros Y veíamos la película Y ya cuando mi mamá Ya le decía Ok Mi hija era como que Y yo le decía como que No trabajes mañana, Rogelio Ah, sí Yo trabajo Ya tengo mucho sueño Pues yo mañana Voy a entrar temprano Y yo Ah, pues suegra Vaya a dormir Buenas noches, pues No, no Pero es Y Rogelio ¿En qué te vas a ir, Rogelio? Como para decir ¿Te lo vas a ir guapo, Rogelio? No, le decía Ahorita Estamos caminando por la casa No te preocupes Y a mi hija era como Cinco Así como puras indirectas Y yo Así no, perdón Todavía Yo ya sabía ¿Cuándo iba, Rogelio? Sobre ojalá Y ya después Cuando ya lo veía Bien cansada Mi mamá Le decía Ok, suegra Yo me voy Ya Cuando yo sabía Que mi suegra Iba a ir a dormirse Pues No, que iba a estar ahí ¿Dónde estarán estos? Y ya está Mi mamá Iba Y lo dejaba allá Como fuera de la En la puerta En la puerta Y yo me iba hasta la esquina Y decía Hola Tu mamá, qué pedo Se subía para el cuarto Y mi suegra Ahí está, vente Pero Yo no me daba cuenta Que mi suegra tenía cámaras ahí Que mi suegra tenía cámaras Mi papá tenía cámaras Pero Mi papá es así como Tiene cámaras Pero nunca sirven No sirven las cámaras La casa de mi papá Es de dos pisos Pero todos Como mi hermano Mi mamá y mi papá Viven arriba Sus cuartos son arriba Y yo tenía mi cuarto abajo Yo vivía en el garage Lo hicieron como cuarto Cuando había mi hermana ahí Pero cuando se me voy Yo me voy a ir Y el garage Tiene una ventana Bien chiquita Bien chiquita Like super small ¿A qué mamá te estáis? No importa Que tan chiquita la ventana estaba Porque ahí lo íbamos a meter Ya le dije Y ya cuando veía a mi mamá Bien dormida y todo Ya le decía A lo mejor nos despedirán En la esquina Y ya le decía Que ya morían Están todos dormidos Ya vente Y ya Y ya venía Y se ponía el gorrito Y tirirí Y ya Me tocaba la ventana Encaba Cerramos la ventana Al dormir Entonces era la Catalina esa Y así Y por así Mucho tiempo pasaba Que no se dan cuenta Y no se dan cuenta Hasta que un día Así es como se dan cuenta Que Rogelio se metía a la casa Pero eso fue Fue un sábado Porque el domingo no trabajaba Y pues no trabajaba nadie Pues vamos a ver una película A la casa ¿Qué vamos a hacer? Y yo Pues vamos Porque si no me va a tocar Ir desde la casa Pues vamos Y ya pues Ya pues no Ya pues ya me voy Ya que todos Empezaron a No pues ya me voy a dormir Que ya nos vamos a dormir A ver cuando chingados Decía yo Pues ya me voy yo también Pero yo no me iba a ir pues Y pues me salí Pues ya me voy yo también Y ya la pola Me encaminó a la puerta Y me salí Pero pues caminé Un rato Y yo cuando miré Que todo estaba apagado Y todas las luces Dijo la pola Ya estuvo Ya todos se durmieron La pola era mi cómplice Pues ya me rendé Y me metí para adentro Como a las 6 A las 7 Ya pues a la hora Que se levantan ellos Y yo lo que hice Dije pues Se van a despertar temprano Porque dijo la pola Todo el tiempo Se me apaga mi mamá No sé qué Se levanta temprano Y yo me salí tempranito Para afuera Y ya pues llegué Llego según por la puerta Y toqué la puerta Y me abrieron la puerta Según esta estaba dormida Pero mentira Y ya me abrieron la puerta Eh tal vez que onda No pues Aquí Que buenos días Y que la chingada Voy llegando Así pues voy llegando Un lagañero Traía yo los ojos Con la misma ropa Con la misma ropa Y es como No te bañes O qué pedo Pues hicieron desayuno Me invitaron a comer Y ese día En la noche Se escucharon Un chingo de coyotes Por atrás de la casa De mi suegro Y pues mi suegro dijo Que no escucharon Los coyotes Y que no sé qué Y que la chingada Y yo de metiche Sí le dije Aquí se escuchaban Aquel lado de la ventana No me valió Madre Dije yo qué Dije Y gato Y a todos se me acaban así Como Y como No se escuchaste ¿Cómo qué? Ah Es que la paola me dijo Que sí se habían escuchado Los coyotes Pero pues ya La había cagado Ni modo que no hay ganas Agarró Que no había quedado ahí So después de eso Que mi papá Ya se dan cuenta Que Rogelio se quedaba No dijeron nada Esa vez Pero mi papá Después arregló Las cámaras Y de ese tiempo Ya a Rogelio Le dio vergüenza Quedarse en la casa Dijo ya no me voy a quedar Esa fue la última vez Que me quedé Y otra vez ya So era ya mi turno Otra vez ir Y para allá A su casa De Rogelio Pero yo no sabía Que mi papá Arregló las cámaras Pero dije Vamos a cambiarle ¿Verdad? Voy a esperar A que mis papás se duerman Y luego Me voy a ir a tu casa Para que no me estén Como llame 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 Nos regañamos Y todos Y todavía nosotros Escapándonos Para vernos Como Romeo y Juliet Háganse cuenta Que ustedes van a decir Sí pues Yo pienso que la gente Normal Que estamos Adictos a la droga ¿Cuál droga? Porque yo creo Que mucha gente Pues sí se escapó Un hospital de día Pero nosotros todos los días Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Sábado y domingo A la chigada Nos respetábamos Un día pues Era como si vivíamos juntos Pero sin vivir juntos Hoy vamos a salir De la ventana Porque la puerta Hace mucho ruido Y que si alguien me escucha No me va a salir Por la ventana Y me voy corriendo A mi carro Y me voy Hasta que un día Mi pinche vecino El vecino de mis papás Si está viendo el video Pinche viejo mitutero Le dijo a mi papá El vecino tiene cámaras ¿Verdad? Y le dice Le dice mi papá Un día Oiga ¿Le puedo hablar con usted? Dijo ¿Así? ¿Qué pasa? Tenga cuidado Porque cuando mis cámaras Está viendo Que una persona Todos los días A las 4 Como a las 3, 4 de la mañana 3, 4 de la mañana Se está metiendo a su casa Mi papá ¿Qué? Digo sí Y se asustó mi papá Y rápido fue a ver Sus cámaras Porque él Arregló las cámaras Y fue a ver Y que ve que es su hija Otro cagadona Y mi papá Con toda la vergüenza Le fue a decir Al vecino Vecino No se preocupe No es un ladrón Es mi hija Que trabaja en la noche Le tuvo que decir Mi suegro Y luego el vecino Miró a mi mamá A la paola Y le dijo Pues en qué trabajas Ajá Porque mi papá Por no decir Que me escapo Con el lodo Le dijo Es que trabaja en la noche Así nomás Y pues el vecino Se quedó pensando Pues en qué trabajaría Muy curioso Y un día que me dio el vecino Ay no Me dijo Me puede dar una tarjeta De su trabajo No me dijo Oh en qué trabajas Y yo No no trabajo Y yo Oh es que tu papá Me dijo que trabajabas En la noche Y yo Me quedé así como ¿Qué? Estás diciendo Está ilegal El trabajo médico Algo así Que está ilegal Y yo Y su esposa Le dijo Cállate la vida Ajá Ahí estaba su esposa Y yo Que me tenía La onda Pero no sé Que decía Como si era Stripper No sé Porque no me estaba En la noche Pero este señor Quería saber Toda mi vida Y ahí es cuando Me di cuenta Que mi papá Supo Que me salió Ya ahí Fue la tercera vez Que supieron Y todavía no paramos Y todavía nos valió Madre Siguió yendo La paola Y ahorita lo pienso Y yo Ay no amor ¿Cómo hicimos Esas cosas? Por cinco años Cinco años Y tenemos Cinco años juntos Pero Ya sé que se ve mal Pero A mí me gusta Porque ahora Que estamos casados Y todos Nos reímos Y tenemos Mira te acuerdas Cuando nos escapamos Te acuerdas Cuando salió Por la ventana Te acuerdas Y nos reímos Como siempre Le platicamos Todas estas horas A mis papás A su familia Y se mean De la risa Como Oh my god Y está bien Si Tu papá no tanto Tu papá se que hace Pero rato Te la va a pagar Con tu hija Voy a tener Cinco perros Sueltos aquí En la casa Por todo nuestro Noviazgo Nos miramos En escondidas Si Me acuerdo Y me encanta Esta historia Me digo Ay quiero revivir Me voy a dormir A la oficina Y te vas para allá Denme esa Catalina Está chido Pero no les recomiendo Que hagan esto Si quieres No es recomendación Es una historia Sí la historia Es así Así es como Mis papás Nos cacharon Varias veces Aquí se termina El video Compadres Ojalá y les haya gustado No ha gustado Pero ojalá Lleguen a verlo A cubrir un rato Espero que les gustó Esta historia Si quieren más Bye Chau Chau